Como verán aquí ya no hay la fascia profunda, no hay la fascia lata, todo esto estaba cubierto hasta aquí con la fascia lata, una membrana filiosa que cubría los músculos, lo único que queda de esta fascia lata es esto, el tracto iliotibial, esta parte de la fascia lata, esta es la fascia lata, y el tracto iliotibial es ese engrosamiento que está aquí, este es el músculo tensor de la fascia lata, es el tensor de la fascia lata, entonces la fascia profunda que cubre a esta es la fascia lata, la fascia que cubre a esta parte de acá, lo que cubre todo esto de aquí es la fascia clural, para mostrar los músculos se ha sacado todo esto, la fascia clural, y esa fascia clural a este nivel formaba los retináculos, este es un retináculo por ejemplo de los extensores, aquí debajo de esta piel, este es el retináculo de los flexores, aquí lateralmente el retináculo de los peroneos, hay dos músculos, a ver si está disecado eso, a ver levanta los rocíos, esa piel, está disecada la piel, ahí están los dos músculos peroneos, peroneo lateral corto, peroneo lateral largo, aquí están los peroneos, todo esto corresponde a los peroneos, 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 ya, ahora, antes de entrar a los detalles, no hay ningún banner que nos muestre sobre la fascia lata, la fascia lata tiene un yato, llamado yato safeno, ese yato safeno, yato significa que agujero, ese yato safeno deja pasar a esta vena que estás viendo aquí, esta es la vena safena, esta es la vena safena, ¿dónde comienzan estas venas superficiales? en este arco, ahí está el arco venoso dorsal, esto se llama arco venoso dorsal, y de su extremo medial sale la vena safena mayor, safena mayor, safena mayor, safena mayor, miren está por delante del maleolo, medial, medial a la pierna, posterior al cóndilo, medial al muslo, y va a venir a desembocar en esta vena gruesa, que se llama la vena femoral, la vena femoral es continuación de la vena poplitea, que se encuentra aquí atrás, la vena poplitea, del extremo lateral, del extremo lateral se desprende una vena, una venita que se llama vena safena menor, la vena safena menor viene por aquí atrás, viene por aquí atrás, y desemboca en la vena poplitea, la diferencia es porque si ya estás viva, estas dos venitas mencionadas tienen válvulas, válvulas para intervenir en la bomba musculo venosa, bien, entonces las venas superficiales son venas safena mayor, venas safena menor, mayor, menor, esta es la vena poplitea, porque este es el hueco popliteo, ahí está la vena poplitea, la vena poplitea viene de la unión de las venas tibiales, tibiales posteriores, ahí adelante tibial anterior, ahí está la vena poplitea, la vena poplitea junto con la arteria, arteria poplitea, vena poplitea, junto a estas dos atraviesan este yato, el yato del adductor, este se llama yato del adductor, ahí está el yato del adductor, porque este es el músculo adductor mayor, atraviesan el yato del adductor y llegan ahí adelante y estas venas y arterias popliteas se transforman en arteria y vena femoral, arteria y vena femoral, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, en cuanto a los nervios, jaden un poquito a esto, en esta primera parte lo que se estudia son los nervios cutáneos, cutáneos que van a enervar la piel, hay varios nervios cutáneos, cutáneo femoral lateral, no sé si se acuerdan del cutáneo femoral lateral, ¿se acuerdan? Que está en la fosa idíaca, ¿no vean? O sea, viene del reflexo bumbar y aquí está apareciendo el cutáneo femoral lateral, ahí está, el cutáneo femoral, para la piel lateral del músculo, cutáneo femoral lateral, ¿no? Hay otro nervio distinto que consideramos, otro nervio cutáneo importante es este nervio llamado safeno, nervio safeno, ¿ya? Después este nerviosito, fíjense, miren cómo es atiradito, ¿no? Este es el nervio figular, superficial, para la piel de acá, piel lateral de la pierna, ¿no? Este es para la piel lateral del muslo, aquí hay otros nerviositos, fíjense, ¿no? Nerviositos que corresponden al nervio femoral, ¿no? Nerviositos del nervio femoral, ¿no es cierto? Son cutáneos, los nervios cutáneos femorales, medial, lateral, llamamos de este nervio llamado femoral, después el obturador interno, a ver, vamos a ver si hemos encontrado aquí, el obturador interno, el obturador, el nervio obturador nomás, está aquí, aquí adentro, una manito aquí, ¿ya? Aquí hay un nervio, ¿no? Es el nervio obturador, ese nervio obturador va a dar sus ramos cutáneos, para esta parte interna, el nervio obturador, ramos cutáneos del nervio obturador, después se acuerdan del hilo inguinal, el nervio inguinal viene acá, ¿no ve? Las bolsas cutáneos, va a dar también los ramos cutáneos para acá, después el nervio cutáneo femoral posterior, el ramos del plexo sacro, cutáneo femoral posterior, este es cutáneo lateral, ¿no ve? El de atrás, cutáneo femoral posterior, la cara posterior del muslo, después hay un nervio llamado sural, un nervio sural, a ver si aquí hemos encontrado un nervio sural, nervio sural, a ver, este es el nervio siático, ahí está el nervio siático, y el nervio siático se divide en nervio tibial, aquí está, nervio tibial, y nervio fibular o llamado también peroneo, ¿cómo se llama este nervio? Tibial, siempre adentro, relacionado con la tibia, y este que está aquí afuera, fibular o peroneo, ¿las más de quién son? Del nervio siático, abren el cinto, abren el cinto, ahí está el nervio siático, ahí está el nervio siático, nervio siático, ahí está el músculo piriforme, nervio siático, nervio siático, nervio fibular común, nervio fibular común, y el nervio fibular común se divide en fibular superficial, fibular profundo, nervio tibial, nervio tibial, nervio tibial, nervio tibial, nervio tibial, nervio tibial, nervios plantares, plantar lateral, plantar medial, a ver, no sé si estará chorajado, Ahí están los nervios plantares, el de adentro es el plantar medial, el de afuera es el plantar lateral, ahorita les voy a mostrar más. Entonces son los lamos cutáneos de estos nervios, ahí está otro nervio, sural, este nervio sural acompañaba a la vena sacena menor, hasta aquí venía la vena sacena menor, no sé por qué no está la vena sacena menor, aquí está, nervio safeno, nervio sural, es que por el uso y desuso y todo esto, esto debe depender también, hay clases que no han trabajado. Este nervio, ¿cómo se llama? Sural, ¿cómo se llama esta venita? Safena menor, ¿cómo se llama la vena que se opera bastante y presenta varices? Safena mayor. ¿Cómo se llama su nervio que acompaña la vena safena mayor? Nervio safeno, estamos cutáneos. Este nervio sural va a inervar esta parte posterior de acá, el fibular superficial, la parte lateral, el nervio safeno, nervio safeno nomás, que viene desde el nervio femoral, esta parte de acá. A ver, entonces aquí igual tenemos, aquí están dividiendo estos nervios, fíjense desde arriba ya se están dividiendo estos nervios. Normalmente este nervio siático se divide aquí cuando están echando en el hueco poplito, ¿no? Se divide en dos nervios, ¿no? El nervio tibial y el nervio, mira aquí se ha roto esto, y el nervio fibular común, fibular común. Y este nervio sural viene de la unión de dos ramitos, un ramito viene del tibial, ¿ya? Y otro ramito viene del fibular, ¿y forma qué? El nervio sural, nervio sural, nervio sural, nervio sural, ¿no es cierto? Bien, ahí estamos. Ahora, agregaremos la vuelta, yo sigo esto, por favor. Fuerza, yo sigo. Eso, muy bien. Perfecto, ¿no? Tenemos bastantes preparados para hacer el seguimiento. Vamos a ver primero la región femoral. La región femoral comprende tres compartimentos, uno anterior, otro medial y otro posterior. Compartimiento anterior, compartimiento medial y compartimiento posterior. Compartimiento anterior, ¿qué músculos vamos a estudiar en el compartimiento anterior? El primer músculo que se estudia en el compartimiento anterior es esto. ¿Cómo se llama? ¿Hiliopsoas? Ah, viene el hiliopsoas acá, va a encontrar su tendón del hiliopsoas aquí, hiliopsoas. Segundo músculo, el pectíneo, ahí está el pectíneo, ¿están viendo? Hiliopsoas, pectíneo, ¿ya? Tercer músculo, ¿dónde está este músculo? No, 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 no está, no es posible, por ahí tiene que estar escondido, no lo ha cortado, aquí está, estoy buscando este. El sartorio, el sartorio, tercer músculo. ¿Hay sartorio ahí? ¿Hay sartorio? Medial. ¿Cómo es? Ahí está. ¿No hay? Hay ese sartorio. Alguien se lo ha comido el sartorio, mira, aquí está el sartorio. Viene del espino ilíaco anterior o superior y aquí tiene que venir a la pata de ganso. Se lo han comido. Es que cortan así para poder reemplazar en otro lado. ¿Viene cómo se lo han cortado el pobre sartorio? Así cruza el sartorio. Es el músculo del sastre. Este sartorio te permite cruzar tus pies. Casi cruza sus pies y comienza. Músculo sartorio. ¿Cuántos músculos hemos visto aquí en la región anterior? Tres. Tres, ¿no ve? Uno, él. Hiliopsoas. Hiliopsoas. Dos, él. Pectíneo. Tres, él. Sartorio. Sartorio. ¿Ya? Sartorio. A ver, jalaremos un poquito a la masa. A ver, las piernas y jálele. Eso es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya. El hiliopsoas. Y vamos al pectíneo. Este es el pectíneo, ¿no ve? Pectíneo aquí adentro. ¿A ver el otro lado? ¿Hay? ¿A ver el otro lado? Tiene que ver. Vamos al pectíneo. Ahí está el pectíneo. ¿Ya? Aquí está el otro. ¿No? Hiliopsoas. Hiliopsoas, pectíneo. Después, sartorio. Ya, el sartorio. Y luego, ¿quién viene? El cuadríceps. ¿Cómo se forma el cuadríceps? Cuatro. Cuatro. Muscles. Este es el recto anterior. Este es el basto lateral. Basto medial. Yo abro esto y ahí está el basto intermedio. Basto intermedio. El único que produce flexión. Lo que estoy haciendo se llama flexión del muslo. Estoy flexionando el muslo. El único que produce aquí es este del cuadríceps. El recto. Porque viene de la espina ilíaca antero inferior. Y termina en el tendón del cuadríceps. Inclusive, este muslo es de la patada. ¿Cómo se llama este músculo? Recto anterior. Recto anterior. ¿Cómo se llama este músculo? Basto lateral. Basto medial. ¿Qué importancia tienen estos bastos? Estos bastos van a centrar en su lugar a esto que se llama la patela o la rótula. En los viejitos, por ejemplo, ¿qué pasa? Estos músculos ya se debilitan. Entonces, este músculo va a jalar a esta patela a un lado. O este otro músculo va a jalar a esta patela a otro lado. Va desviando esto. Y los viejitos se quejan del dolor. Ah, viejitos, ¿qué es dolor? Artritis nada más es. Artrocia debes tener. No, si se le hace el fortalecimiento de este músculo, se entrea esto automáticamente, desaparece el dolor. A ver, los bastos. ¿Ya? Estos cuatro músculos, el recto anterior, estos bastos comienzan de la línea áspero, ya hemos dicho. ¿No? El basto intermedio comienza en la cara anterior y en la cara lateral del fémur. Van a terminar en este tendón. Este es el tendón del cuadríceps, que se continúa con qué tendón? Con el tendón roto y llano. Bueno, ¿qué hacen estos músculos? Estos cuatro músculos hacen esto. Extienden la pierna, ¿no ves? Cuando está flexionando, extienden la pierna. Sirven para la patada. ¿No es cierto? Importante es esto de aquí. Ahora, el nervio que domina todo esto, todo esto, el nervio que domina es esto. ¿Cómo se llama este nervio? Grueso, que viene del plexo lumbar. Nervio siático está atrás, por si acaso. ¿Cómo se llama ese nervio? Nace del plexo lumbar. Aquí está, aquí está. Hemos estudiado tanto ahí. Plexo lumbar, génito femoral, el cutáneo femoral lateral, el obturador aquí adentro. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué región estamos estudiando? Región femoral. ¿Entonces cómo se llama el nervio? Nervio femoral, que viene del plexo lumbar. ¿Lo ves? Plexo lumbar, L2, L3, L4. Y este nervio lumbar va a innervar todo esto. Este nervio, este nervio femoral tiene un examen, este es el examen, safeno. ¿A quién acompaña el nervio safeno? A la vena safena. ¿Nervio safeno, 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 viene desde acá, están viendo, miren. Ya, ya no necesitan estudiar esto. ¿Desde dónde está viniendo este nervio safeno? El nervio femoral va a llegar hasta aquí, hasta aquí va a llegar, hasta el pie, ¿no? Solo inerva piel, articulación de la rodilla, piel, articulación de esto, piel, ¿no es cierto? Ahí está. El nervio es eso. ¿Ya? Es esto. El principal flexor, el principal flexor de esto es el iliopsoas. Iliopsoas está haciendo esto. ¿No? El pectíneo, ojo con este músculo pectíneo. A ver. Vamos a jalar este. Ahí lo vamos a jalar. ¿Ya? Bien. Ahí está el pectíneo. Toda esta masa es el pectíneo, hasta aquí nomás. El pectíneo, ahí también hemos visto creo pectíneo. Está clarito el pectíneo, ¿no ves? Ese músculo pectíneo, pincha músculo, ¿ya? Produce flexión. Necesito flexión. Y también produce aducción. Está enervado, miren este músculo chiquitito, está enervado por dos nervios. El obturador, ¿ya? Y este nervio, femoral. Femoral y obturador para el pectíneo. Son dos músculos nomás que están enervados por dos nervios. Uno es el pectíneo y otro ahí atrás, el llamado aductor mayor, que está enervado por el ciático, ¿ya? Y por el obturador, siático y obturador, pectíneo, o el músculo, ¿ya? Aductor mayor. Entonces, ¿qué se llama este músculo? Sartorio. Viene de espina ilíaca y forma parte de la pata de ganso. Aquí está la pata de ganso. Todo esto es la pata de ganso. La pata de ganso está formada por tres músculos. Tres músculos. Uno es el sartorio. Uno es el sartorio. ¿Ya? Dos, este músculo delgadito. Aquí hay un músculo delgadito que está bajando desde arriba. A ver, aquí, en este placo, le vamos a ayudar. ¿Cómo le vas a ayudar? ¿Ya? Este. Grasil. Grasil. A ver. Grasiles. Ahí está. Grasiles. A ver. Entonces, sartorio. Aquí está cortado. A ver. Grasil. Y el semitendinoso. Tres músculos forman la pata de ganso. En realidad, hay dos patas de ganso. Superficial es esto. Y profundo es el semimembranoso. ¿Y qué pata de ganso? Pata de ganso superficial y pata de ganso profunda. Pero entre nosotros no más. El se solo sabe pata de ganso, nada más. Pero cuando se les pregunta pata de ganso profunda, ni idea. ¿Por qué llaman pata de ganso? Porque la pata de ganso es así, ¿no? Por eso, uno, dos, tres. El semimembranoso, el semimembranoso baja su tendón aquí adentro, aquí atrás. Baja. Y se divide en tres cintillas aponeuróticos. Por eso también le llamamos pata de ganso profunda. Pero el que hay músculo no menciona para nada. Si ustedes preguntan a cualquier otro, no les va a decir, ¿cuál es la pata de ganso profunda? ¿Dónde ha sido el absceso? O puede irse a enseñar. Pata de ganso, lo que sabemos todo el mundo, está formado por el gracil, el sartorio y el semitendinoso. No confundirse con el semimembranoso. ¿Ya? Pata de ganso. ¿Listo? ¿Qué produce? Entonces, ya, eso quería mostrarles. Sartorio. ¿Qué acción produce el sartorio? Si está viniendo a terminar aquí en la pata de ganso y la pata de ganso termina aquí, produce esto. Produce, exactamente, ¿no? Flexión de la piel, produce flexión de la piel y es exotación, ¿ya? Exotación, produce exotación de la piel. ¿Listo? Bien. Perfecto. Ahora, recosamos otra vez. Muy bien. ¿Está dominado aquí? Sí. ¿A ver? Sí. Bien. Ahora, aquí tenemos que estudiar, antes de pasar aquí adentro, un triángulo femoral. Triángulo femoral. Muchos les gusta preguntar. Les encanta preguntar el triángulo femoral. Este es el triángulo femoral. Ustedes mismos me van a decir qué músculos son. El triángulo femoral es un área triangular. Un área triangular. Está formado, limitado. Ací va por este ligamento. Inguinal. Inguinal. Afuera por este músculo. Sartorio. Adentro por este músculo. Ahí está. A ver, agárrenme el axito. Voy a un alfiler por ahí. Este, este, fíjense. Este, 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 este. Ahí está. Este músculo se llama adductor largo. Luego, hay tres adductores. Como los compadres que hemos estudiado aquí, por ejemplo. Aquí hay tres adductor largos. Abajito está el adductor corto. Vean. El adductor corto y el adductor mayor. Ahí vamos a ver en el flaco. Vamos a ver nuestros compadres. Todo. Tres músculos. Este es el adductor largo. Entonces, el triángulo femoral está limitado arriba por el ligamento inguinal. Afuera por el sartorio y adentro por el adductor largo. El piso está formado por el pectino y el iliopsoas. El techo es la fascia criniformes. Fascia lata. Es dependencia de la fascia criniformes. El hiato del safeno está tapado por una fascia criniformes que tiene muchos agujeritos. Ahora, contenido. El contenido. El contenido está dado por esto. El nebio femoral. Más, el libro dice una vaina. La vaina femoral. Pero dentro de la vaina femoral, ¿quién está? La arteria femoral y la vena femoral. Paquete vasculonervoso. ¿Lo ven? ¿Ya? Bien. ¿Contenido? Nervio femoral. Arteria femoral. Vena femoral. ¿Cómo se hace safena? ¿Ya? Bien. Ahora, esta vena femoral recibe a esto, ¿no ve? A la vena safena. Recibe a eso. ¿Ya? Y esta vena safena recibe las venas pudendas. Pudendas externas. Epigástica superficial. La circunflexia iliaca superficial. Termina en la vena safena. ¿Ya? La arteria femoral. ¿Qué ramas da? La arteria femoral va a dar las siguientes ramas. De aquí no está. Ya al disecar todo esto salió. La circunflexia iliaca superficial. La arteria epigástica. Aquí han tratado de pintar la arteria epigástica. Epigástica superficial. ¿Qué más? Para los órganos genitales externos. Las arterias pudendas. ¿Qué más? Aquí sí les voy a mostrar. Tiene que estar sí o sí. Si no está, entonces quiere decir que los chicos han sido reprobados. Aquí está. Esto que está en esta. Mira, estoy sacando un alfidecito, ¿no ve? Se llama femoral profunda. Femoral profunda. ¿Rama de quién había sido la femoral profunda? De la arteria femoral. Está. Estoy sacando la femoral profunda. No la habían pintado. ¿No ve? No se han dado cuenta. ¿Ve? Ahí está. Femoral profunda. Dice a cuatro centímetros del ligamento inguinal. Sale la femoral profunda. Cascabalito. ¿Al otro lado hay femoral profunda? ¿Hay femoral profunda aquí? Ah, aquí está la femoral profunda. Aquí se ve. Clarito, se ve, ¿no ve? Bonito. Ahora, van a tener cuidado con esto. Van a tener cuidado con esto. Les encanta este triángulo femoral. ¿Qué es la más de esta femoral profunda? Las que rodean al femoral se llaman circunflejas femorales. Circunflejas. Una medial muy gruesa. Otra lateral. Que forma la articulación de la cadera. ¿Qué más? Perforantes. Cuatro perforantes hay. ¿Por qué perforantes? Van a perforar al adductor mayor para ir ligar los músculos de atrás. Perforantes. Son seis ramas en total. ¿Cuál hemos dicho? Primera. Circunfleja y de acá superficial. Segunda. Epigástrica superficial. ¿Ya? La tercera. Pudente externa superior. Cuarta. Pudente externa inferior. Quinta. Femoral profunda. Sexta. Más o menos por acá. Tiene que ver si es arteria. ¿Mien? Por acá. La arterita está. La femoral va a dar una rama descendente de la rodilla. Rama descendente. Seis. Es la única que no se desprende del triángulo femoral. ¿Listo? Bien. Ahora. Otra cosita que les van a describir es lo siguiente. El conducto adductor. A ver cómo es eso el conductor. Conducto adductor. Es un conductor. De unos 15 centímetros de longitud. Que termina en el yato adductor. Yato adductor es un hueco. Es un orificio. Por el yato adductor pasan los vasos femorales. Para transformarse en vasos poplitos. Yato adductor. A ver en cuál de ellos vamos a conseguir el yato adductor. Tráetelo otra vez a entrar flaco. Y este flaco va a entrar. Va a salir, va a salir, va a entrar. Ya. Aquí estamos. A ver. Esto. Eduardo. Adductor mayor. ¿No? El adductor mayor tiene dos porciones. Esta muscular se llama porción adductora. Del adductor mayor. Y otra. En forma de tendón. Estito. En forma de tendón. Agárrenme aquí. En forma de tendón. ¿Estás viendo? En forma de tendón. Esto, esto, esto. Esta es la porción isquiotibial. Esto de aquí arriba es la porción adductora. ¿De quién? Del adductor mayor. Estos dos. Estos dos están yendo así. La porción isquiotibial. Y toda esta porción carnosa y la porción adductora. Van a formar el hiato adductor. Ahí está el hiato adductor. Donde está entrando la tijera. Por ese hiato adductor se está entrando la arteria femoral a la región poplitea. ¿Cómo se ingresa a la región poplitea? Por el hiato adductor. ¿Qué músculo forma el hiato adductor? El adductor mayor. ¿Entre qué partes? En su parte. Entre su parte adductora y su parte isquiotibial. Porque viene del isquiotibial, de la tubercia isquiática. ¿No vean? Está clarito el hiato. Este es el hiato. Hiato. Pero aquí había la cosa. Había una cosa. El conducto adductor es un conducto de 15 centímetros. Que comienza en el vértice del triángulo femoral. ¿Y dónde termina? En el hiato adductor. ¿Cómo está limitado este conducto adductor? Mira. Para que no se pierda. Hay hiato adductor y hay conducto adductor. El hiato es un agujero. Y el conducto es una especie de túnel. ¿Ya? ¿Cómo está limitado? Ahora vamos a mostrarles.